Estos 15 días corresponden a una trabajadora o a un trabajador que laboró todo el año, pero si trabajaste algunos meses, entonces deben pagarte la parte proporcional. Ya estamos en épocas decembrinas y con ello viene el derecho al aguinaldo. Así que recordar que este derecho protege a todas y todos los trabajadores independientemente de su tipo de contratación. Los empleadores deben pagarlo antes del 20 de diciembre y debe corresponder mínimo a 15 días de salario. Mínimo porque puede ser más, depende de tu contrato individual o tu contrato colectivo. Estos 15 días corresponden a una trabajadora o a un trabajador que laboró todo el año, pero si trabajaste algunos meses, entonces deben pagarte la parte proporcional. En caso de que pasado el 20 de diciembre no te hayan pagado el aguinaldo, puedes acudir a los centros de conciliación. Aquí te vamos a dejar la información de cuál es el más cercano a tu domicilio. O también puedes llamar a Profedet para que te den asesoría gratuita. Para defender tus derechos tienes que conocerlos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!